Muy Buena Mañana Banda Ya es la 1 y cuarto de la Mañana de este Viernes Hoy no mas Este es el 28 de Agosto 2015 Aquí venimos en la fila de la caseta de Palmillas Para el Norte Ya les comento que anoche se armó la descargada Allí en Teotihuacán Estado de México Ahorita vengo vacio para cargar al rato en la sandwichera Según esto Ya se lo saben Un saludo para todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores Y mis contactos en las redes sociales Y toda la banda que lo sintoniza Quiero mandar un saludo para mi compa Francisco Rojas Ahí en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco Para mi compa El Danzante en Las Vegas Nevada Para mi compa Jesús Martínez De aquí a Tlajomulco Estado de México Y radicando en Birmingham Allí en el Estado de Alabama Allí en el Estado de Alabama También También Un saludo para mi compa Sergio Miranda Y su carnal Oscar Miranda Martínez De Zitacuaro De Zitacuaro Michoacán Y para el Temo Y para el Temo Temo Serrano Para mi compa Enrique Alonso Torres Serrano Y su esposa Lorena Torres Y a toda la banda taquera de Arandas Jalisco Con el saludo con todo respeto Allí en los Altos de Jalisco Para mi compa Víctor Pérez De Tlaxcala También con el saludo Quiero mandar con el saludo Para mi compa Enrique Alonso Torres Alonso Torres Alfredo Soto Allá de La Yola Guadalajara Jalisco Que chingado le debo Le debo un video de Del uso de las luces Nomás que chingado Pues ya ven el Rogelio Pinches luces que trae Y ahorita en el 3 y media Yo tampoco traigo luces Atrás Y traigo los pinches intermitentes Puras tragedias Aquí en la corporación poteada Pero que chingado se le hace Hay que echarle ganas Ahí estoy pendiente Compa Alfredo Estoy pendiente hoy con el video ese No creas que se me olvide También quiero mandar un saludo Para mi compa Hector Cabrera De ahí de Teotihuacamba Que hace rato me lo tope Aquí en su base de Querétaro Donde su 400 laboral Aquí en la zona Te salgo Y aquí en la zona Se me parece que vengo por aquí Vengo equivocado Se me parece que este es el de por allá Vea Chingado Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo Te salgo Este es el de por allá Vamos al de efectivo ¡Vale güeyes! ¡Muchas gracias Madrid! Aquí en la caseta de Palmillas Estado de México ¡Anda! También con el saludo Para mis amigas Yasmín De Texas Y Yasmín de Mérida Yucatán ¡Vale! Ahí con el saludo Con el debido respeto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno Andamos a apagar Y este Ahí de rato Me seguimos Simón Gracias.